El oficial Carl Sogby es portavoz de la policía de Jaya Lía. Bienvenido, buenas noches. Gracias. Lo que se sabe es diferente de lo que pueden decir. Hay una investigación abierta y respetamos eso, pero ya el jefe mencionó algunas cosas muy interesantes. Combinación de posibilidades de narcotráfico y de lío sentimental. Estamos investigando toda la información que nos llega, entre la información que nos ha llegado hasta ahora, hay parece que una conexión, un enlace, por lo menos algún vínculo en el narcotráfico y las víctimas, y también un enlace romántico entre ellos. ¿Entre las víctimas o entre una de las víctimas y alguien que...? Hasta ahora entre las víctimas. Se descubrió que no eran... Primeramente hemos descubierto algo o confirmado algo muy importante. Ya hemos identificado a los restos que habían dentro del carro. Eran dos personas, un hombre y una mujer, veintipico años los dos. No estamos dando sus identidades todavía porque estamos siguiendo... Pero las tienen. Las tenemos. Estamos siguiendo varias pistas todavía hasta entonces llegar al público con esa información. Pero eso es importantísimo, porque cuando llegamos a la escena estaba casi completamente destruido. Lo que han hecho los forenses es una cosa increíble con este caso. Veinteañeros. Sí. Narcomenudeo, en otras palabras, de lo que estamos hablando, no es de altos niveles de narcotráfico, sino posiblemente gente a nivel de pocos kilos, por decirlo de esa forma. No parece que eran de estatus internacional, así de un nivel así, pero parece que tienen algún historial de narcotráfico. Entonces, no quiere decir que eso les causó la muerte, pero hay que entonces indagar más sobre eso. Ya se sabe, se sobreentiende que eran pareja, que no eran dos personas que por alguna otra razón de negocio, de algún negocio que formaron una cuenta que había que cuadrar. No. Se sabe que fueron víctimas de un asesinato, que no es un caso de homicidio, suicidio ni nada de eso. Que se les dio muerte a estos dos y se les metió dentro de este carro, se les trajo a Jayalía y se les dio candela para tratar de destruir la evidencia. Se les trajo a Jayalía, incluye varias posibilidades. Una que sean de un lugar muy lejano a Jayalía, otra que sean de otra ciudad de esta área, pero ya están convencidos de que no fueron ejecutados en Jayalía. No podemos estar convencidos todavía. Lo que nos basamos en varias cosas, varias fuentes de información. Por ejemplo, entre lo básico es que las víctimas no eran de Jayalía. El carro no estuvo registrado en Jayalía. Donde pasó, donde se le pegó candela al carro, era cerca de una salida de la I-75, que se sobreentiende que hizo una persona tratando de buscar un lugar que esté apartado, escondido. Bueno, ahí se salió en ese momento de la carretera y nosotros nos tocó en ese momento perder, como quien dice, la mala suerte de que el crimen empezó en otro lado, pensamos y terminó en Jayalía. Hay muchas cámaras en Jayalía que la policía utiliza para establecer si hay gente que, por esas chapas, ha cometido algún crimen, está en deuda de una forma u otra con la sociedad. ¿Hay algún elemento hasta ahora que apunte a que se haya visto este vehículo antes que fuera quemado? Todo se está buscando. Todo se está buscando y se ha podido sacar un poquitico de evidencia de video, aunque sea lo más mínimo evidencia de declaraciones. Entonces, hemos tenido que contar con todo, con la ciencia del forense. No, no hemos tenido hasta ahora una evidencia ya contundente que tú digas, ya tenemos el caso resuelto. No, estamos dependiendo de muchas diferentes fuentes de información. Pero por lo que me está diciendo, avanzaron mucho. Cantidad. Increíble lo que hemos avanzado. Ya sabemos bastante de estas personas. Imagínate, ya sabiendo quiénes eran, dónde vivían, entonces ahora es darle seguimiento a eso, preguntarle a sus amigos donde trabajaban, cuándo fue lo último que lo viste, con quién tuvo problema. Ya se pueden entonces investigar llamadas telefónicas, textos. Uf, se pueden hacer muchísimas cosas con esta información. Claro que sí. Ayúdeme con esto oficial. Me dice que ustedes tienen identificadas a las víctimas, pero todavía no quieren revelarlo porque es algo importante mantener ese secreto para la investigación. Esto significa que entonces no le han comunicado a los familiares. La familia hay que comunicárselo, sí. Ah, o sea que... Nosotros hemos hecho ciertas notificaciones en este caso ya, que hay que hacerlo porque, aunque estamos cuidando el caso, porque es un caso criminal, que hay un asesino o asesinos que todavía están sueltos en la calle, pero también hay que hacer las cosas como son prudentes y notificarle a la familia. ¿Y cómo funciona en este caso? ¿Qué le dicen? Obviamente la comunicación es algo terrible, pero le dicen, no vayan a hablar de esto porque están... Le pedimos eso, le pedimos discreción. En muchos de estos casos las familias ya se sospecha algo, porque ya eran personas que de pronto desaparecieron, faltaron de pronto, algo pasó, ya la familia sabía que andaba algo mal. Cuando se les hace notificación, ya por lo menos les da una respuesta, aunque muy desagradable, a una duda que ya tenían. Y bueno, es lo que nosotros esperamos, que tengan cierta discreción, aunque sea unos días, lo que nos hace falta a nosotros para darle cierto seguimiento. Y una más, en lo que tiene que ver con la forma en que los criminales resuelven este asunto, no se veía hace mucho tiempo. Hace 6, 7 años que no se veía algo así en el sur de la Florida. Y por cierto, 20, 25, 30 años que no se veía en forma habitual, como ocurrió desgraciadamente en la época de los llamados cocaine cowboys. Definitivamente. No se nos hubiera ocurrido más nunca que esta llamada que comenzó como un carro envuelto en llamas, que hay veces que es un fraude de seguro. Una persona que quiere destruir el carro para cobrarle el seguro, es lo que generalmente pasa. Bueno, estamos respondiendo a eso. Al estar extinguiendo el fuego, se hace el descubrimiento este tan grotesco dentro del carro. Dicen, ¿esto qué cosa es? Y bueno, y hasta lo que tenemos ahora, un doble asesinato. Oficial, gracias por acompañarnos. Gracias a ustedes. Muy, pero muy amable. Del oficial Carl Sogby, a cerrar este capítulo, más adelante vamos a hablar de otro tipo de posible crimen. En este caso, no se sabe exactamente si se cometió un crimen. Tiene que ver con otra ciudad, la ciudad de Sweetwater. Y en este caso, hay matices alucinantes. Un señor que dice, la policía de Sweetwater me confiscó un Porsche Panamera, un vehículo que vale 100 mil dólares. Y resulta que el Porsche apareció poco tiempo después a la venta en una concesionaria de la calle 8. Pero poco después llegó el FBI y se llevó el Porsche. Están investigando algo que tiene que ver con esta compañía, Southland Towing, y con el alcalde suspendido. Y por cierto, la novedad es que el Porsche hoy reapareció. Lo devolvió el FBI. Vamos a hablar con una dama que está investigando el caso, minuto a minuto. Gracias. Gracias. Gracias.